Hoy voy a cambiar Hoy lo puedo lograr Todo va a mejorar Todo va a mejorar Todo va a ser más Todo va a ser más bonito Muy buenos días Viva la vida Gracias por todo lo que da Gracias por todo lo que da Voy recordando Voy confirmando Que todos somos unos Que todos nos hemos soñado Este mundo Nos perdemos juntos Hoy Muy buenos días Jumex Buenos días